Comenzó Apúrate de Viajes Faladela y estás a un tap de una siesta en Jamaica, a un tap de un chapuzón en los cenotes de Tulum y a un tap de estos descuentos exclusivos. Lo mejor de todo es que los tickets e información de tu viaje quedan en tu app. Apúrate y descárgala ya.